Ahora estamos en la subida técnica que va hacia el pantano. Aroblox. Es verdad, sí, sí. A mí me acuerdo. Y canal Aroblox, que todo el mundo se suscriba. Venga, pues... Pues nada, primera grabación del vídeo. Y es eso, esta es un poquillo para que veáis, un poquillo de la subida, que puede ser subida o bajada técnica. No lo queráis, pero está, está chula, está divertido, está bien. Vamos a seguir. Bueno, di algo, unas palabritas. ¿Qué? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves el tema? ¿Te está gustando o no el camino? El camino mola, pero... ¿Pero qué? Voy con la lengua fuera ya. Ya, os he dicho antes. Estamos todos fuera de la entrada. Joder, yo tan fuera. 8 kilos más y un mes sin entrenar. O sea... Pues se les quedó buen día. O iba a andar un poco. Se les quedó buen día. Sí, después te invito un café, no te preocupes. No, no te preocupes. No te preocupes. Entraba a la gema. No te preocupes. No te preocupes. Ya, si... No te preocupes. Parece que está frente Hemos llegado a las Ramblas La verdad es que hay bastante bien Supongo que están todos en lo alto, en las cimas Supongo que casi todos en el Turó Que es lo que más se visita Bueno, pues nada, vamos a echar las suertes Derecha a izquierda Bueno, alguna vez al principio sí que subí desde aquí Claro ya no Sí, sí, sí Pues venga, vamos a seguir esto Cuando hay días muy malos lo que haces Lo dije una vez Que te cuentan los coches Y ahora tú sabes que vas a encontrar ayuda segura Porque hay un montón de coches Toda esta gente está por ahí perdida para arriba En cambio cuando llegas aquí y ves que hay un coche O hay dos coches Y dices, ojo, cuidado que donde vaya voy solo Que no queda ni Dios arriba de la montaña Vale, ahora llegamos a Font de Passavets Vale, este es un punto de avituamiento que no falla Este nunca se corta Aquí siempre hay agua cantidad Ahora fíjate que está súper seco todo Pero aún así sigue habiendo agua Pero hay momentos que hay un caño enorme Pero por lo menos aquí nunca falla Aquí es, vamos, imposible prácticamente que se corte Pero debe estar muy mal, eh, todo Para que se ha quedado en boca Bueno, ojo, el texto para tomas falsas Es más, lo vamos a hacer ahora para mi canal ¿Qué vas a hacer? El último trail runner El último trail runner Que se entiende la ironía, ¿no? Ya, eso va por mí, ¿no? O no, 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 no tiene nada que ver Haremos un... Tres consejos de supervivencia Venga, no sepa de supervivencia Bueno, lleva mucha comida, mucha agua Cargado hasta los topes Cuatro kilos de mochila Y no hay problema Siempre bajan hacia el río, ¿no? Oye, es que yo me perdí aquí una vez Y... Bueno, ya, de hecho, creo que no... Me perdí porque me pasé de largo Y en vez de bajar por aquí Me fui a la... Salí a la carretera Sí, hay como una pista que sigue ancha Y sales a la carretera A... No me acuerdo si se llama Coltete o algo así Sal a la carretera a la altura de una casa Y luego, pues nada Carretera para abajo Al final vuelves Y de hecho, ese día además Luego tenía que volver a subir Pues estaba haciendo... Tiene que acumular tanto de nivel Y entonces bajaba Y luego además me encontraba con la misma gente Que miren, este hombre está loco Que con el primero lo he visto bajando Y vuelvo a subir Y volví a subir Me tocaba con la gente que subía la primera vez que yo Que le volví a adelantar En la segunda subida Y después me preguntaba Oye, ¿tú qué? ¿Te has perdido? ¿O no? Es que... Es que me agrada Me gusta Siempre lo hacen, yo también Entrenando allí en Pandesa Hay una montaña Que son un kilómetro subiendo 200 metros positivos Y la violencia de series 5 5 subidas Y claro, me topaba gente Al principio subiendo A la segunda Bajabas así y lo volvías a pillar Los encontraba arriba Y a la tercera subida Los encontraba que estaban bajando Y siempre me paraban Entendiendo agua Bueno, pues nada Hemos cogido las agudas Ya, bueno Para el que lo conozca Ya lo sabéis Hemos cogido las agudas Dentro Porque bueno Es un poco más Entendido Así que iremos arriba A ver Cómo estamos de frío Si puede quedar alguna Clapilla de nieve En algún lado En algún rincón Y ya está Está todo súper seco El río está Seco seco Es una pena Qué cabrón Mira El camino está tirando Bolas de nieve Yo digo Es una piedra Pero es una bola de nieve O de hielo Tira otra Tira otra Que no se ve Porque en las plantas Está allí No, ahora No se va a tirar Cuidado, eh Con la cámara Que solo tengo esta Casi, casi Tira otra Que no lo he grabado Estamos llegando ya A nada A nada Al cruce de las plantas Vas a apuntar cabrón A los 4.000 seguidores De ángel Seguirme Ah, vale Sí, seguir a Aroblox 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 ¿Sabes que he puesto? Como etiquetas Los videos O sea, el rollo Te pone el logo de YouTube Y al lado Tu cuenta ¿Cómo? Ya la verás en el video Cuando la dices Te va a molar Vale, vale Eso pones Vegetta Tal ¿No? También Estás pensando Esto es que le puede Ahí con la cámara Y no hacemos nada Vamos a andar Por lo menos Ahora subimos A mil Ahora voy a andar yo Primero Venga 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 Estamos en Las abudas Estamos estos Dos mil Pasativos De unos Doce kilómetros Más de mil Más de mil ¿Dónde estaba? Ah, ahí La nieve No, pues este es el El cruce Claro Y era ¿Sí? No me acuerdo ahora Si era aquí Para la izquierda O por aquí Cuando era para la Baja San Marçal Sí Aquí justo La Baja San Marçal Es justo aquí Pues nada Bueno, no hace mucho frío Dentro de No hace demasiado frío Mira, si es algo por aquí Si es algo por aquí Para allá vamos al turó Creo que es por ahí Por ahí entre medias Por ahí, ¿no? Sí Vale, vamos a grabar Vale, vamos a grabar Vale, venga Venga, vamos para arriba Sí, sí Pues venga Vamos a A la cima Venga, vamos a darle caña Aunque sea para la grabación Ahora cuando acabe de grabar Paramos Sí, porque ahí además está muy mal Vale, ahí hay que subir al lado No, no, pues ya cuesta, ¿eh? Sí, ahí ya Ya está mal Vale, esto es muy terno Pero ya vas a ahogar, ¿eh? Sí, sí Aquí está la parte más Más mala de andar Ya está la parte más Qué más delicada Joder 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 No lo pillan Madre mía Joder Joder El tío como sube Madre mía Joder Tío Joder El tío Joder Joder La gorra, porque la voy a perder. Camil ya va en serio, ya se va a poner la chaqueta. No vamos a dejar de tonterías. Y yo... La chaqueta no, pero los guates y los buss. Sí, sí. Bueno, esto es la cena de las agudas. Mil... 706. 706 metros por ahí. Y ya está. Que allí se ve la antena. Y si como me suelta esto, se va. Se va a la gorra. Está aquí. Ahí va a la caja de la antena. Y el matagras me parece que está ahí. Y ya estaría... Para allá enfrente. Las nubes justo están ahí un poquito por encima. Bueno, ya estamos volviendo. Ahora veremos qué camino cogemos de vuelta. Y ya está. Bueno, pues ya veis que el otoño ha hecho... ¿Cómo que no? Allí viene gente. No me jodas. Bueno, yo... Yo tengo una reputación. Venga. ¿Has todavía la mano? No, no, déjalo, déjalo. No, tío. Que notea la gente, tío. Que no, que no, que no, que no. Que no, que no, que no. Que vienen niños y estos no funcionan por ellos. ¡Oh! Ahora viene la gente, ¿verdad? Viene gente, ¿no? Y encima chavalillas, ¿sabes? No, pero quédate, quédate. Ah, no, estos son los perros, tío. Ahora el perro, no. ¿Qué cara contra el perro? Tú quédate, quédate, quédate. A ver qué hace el perro. A ver qué hace el perro. Que no. Ocultándonos en la... En la de atrás. Ocultándonos en la de atrás. Oye, ¿qué? ¿Nos enterrados o qué? Yo porque tengo el móvil y no puedo aplastar. ¿Sabes? Da igual, tío. Pero sí que nos podemos enterrar. Mira, y si enterramos a Ángel, nosotros todos nos quedamos. Yo me puedo enterrar, mira, yo me puedo enterrar, si queréis, de espalda. De espalda, sí. De abajo. Me echáis hojas encima. Venga. Sí. Pero ahora cuando... Para hacer la foto está de puta madre. Hola. Hola. Para echar la foto ya está, ¿eh? Eh... Espera, a ver, eh... Vale, esto está grabado. Cogerlo uno, el que queráis. Yo me doy la vuelta. Todo lo que separamos. Claro, esto como lo separamos. Todo eso que no... Bueno, da igual. Se mueve. No, no, lo puedo coger ahí. No, no, no. No, no. No, lo puedo coger ahí. Es que nada. No, 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 no. Ahí, ahí. Entonces yo me doy la vuelta y me enterráis. Esto para tomar falta. Aquí tenemos a RP3. Esto merece un like y suscripción. Venga, va, enterrándose, va. Esto nunca se ha visto antes en YouTube. No, no tengo que levantar. No, 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 no. No, 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 no. Oye, que te enterran de verdad. A mí me ha pasado. Qué bastionidad. Pues nada, vamos a la bajada técnica. A ver... A ver cómo va. A ver si me dan el visto bueno. Porque ellos... Bueno, sí la han subido. Pero a ver si me la aprueban. ¿No? ¿La apuntúáis? ¿O la apuntúáis? A ver cómo la ven. Bueno, va. Me pongo yo delante. Y así os saco un poco por detrás. O sea, desde... Desde delante. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. 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 Pesa poco, ideal. Bueno, mira, va, yo... Aquí cierro el video, ya. Total. Nada, bueno, el que lleva los datos oficiales es él, siempre. No sé, no sé, 23 y medio, ¿no? Salen 24 y 31. Y de Estivel... 1.274. 1.300 y 1.300. Pues muy bien, pues venga, aquí lo dejamos, hasta la próxima. Espero que no os hayáis aburrido mucho. Karal, Karal, Kame Kuska, Aroblox y RT3. Oye, no me cambien los episodios. Lo que hace aquel. Lo que hace aquel.